Bueno, y vamos a contarles lo que pasó esta madrugada. Otro incendio en pleno centro de Lima, en la Galería Los Portales, en Mesa Redonda, provocó gran alarma. Aparentemente, este habría sido provocado por trabajos de soldadura al interior de lo que sería un almacén clandestino que operaba sin funcionamiento. Este incendio se extendió a dos locales, en donde se vendían útiles escolares y juguetes. Al lugar llegaron los comerciantes, quienes con desesperación trataban de recuperar su mercadería, incluso sin temor de exponerse al fuego. También llegaron hasta la zona 13 unidades de los bomberos para poder controlar el incendio, catalogado de grado 2, aunque, código 12, dice, ¿no? Aunque inicialmente hubo problemas de abastecimiento de agua, CEDAPAL activó de inmediato un plan de contingencia, no se reportaron heridos y dos trabajadores fueron detenidos por los trabajos de soldadura que habrían provocado el fuego. Y Mario Casareto, gerente de gestión del riesgo de desastres de la Municipalidad de Lima, brindó detalles qué es lo que provocó este incendio y también información sobre el origen, porque lo que se señala es que el lugar no contaba con autorización de funcionamiento. Bueno, es un incendio que ha estado fuera de control, lamentablemente inaccesible. Se ha ingresado por dos lugares, en este momento por Girón, Cusco, Girón, Andahuayla. Estamos esperando la llegada de más bomberos que van a venir por Miroquezada. El incendio está en el corazón de la manzana. ¿Cómo podemos catalogarlo? ¿Código 2? Sí, es un estado calificado como código 2 por parte de los bomberos y fuera de control, por el momento, por el lugar inaccesible que tiene. Conversaba hace unos instantes el señor Luis Casareto con el comisario de la Comisaría de San Andrés, donde nos indicaba que hay dos personas en calidad de intervenidos que necesitarían los posibles soldadores que han originado este incendio. Pero, sin embargo, ustedes saben, tienen conocimientos, cuentan con licencia, ¿no? No, no tiene... La parte que se está incendiando es una edificación clandestina, llamémosle así, que ha sido edificada para acumular mayor cantidad de mercadería. Eso es lo que se ha comprometido en su totalidad. Difícil de poderlo controlar, como le digo, por la parte inaccesible que tiene hacia la parte del medio de la manzana. Entiendo. ¿Y estos bloques que están aquí de cemento, a qué se debe? Bueno, esta galería ha estado clausurada, que no está comprometida ahorita con el incendio, pero, sin embargo, están apoyando para que los bomberos tengan facilidades para ingresar a la galería contigua. Pero, digamos, ¿cabe la posibilidad que el fuego pueda extenderse aún a esta galería? Justamente ese es el trabajo de los bomberos, controlar que el incendio permaneje en el foco para que se propague hacia la galería de damnificados, a la galería bandidos, ¿no? La que está comprometida en este momento es la galería de los portales. Mire, nosotros tenemos 315 almacenes clandestinos clausurados. ¿Y quién se hace en este momento? Seguimos trabajando el desacato, la negligencia y la falta de respeto a la autoridad es la que produce este tipo de emergencia. Nosotros siempre estamos, no soldar, siguen soldando, ya la comisaría tiene dos detenidos producto de estas soldaduras y vamos a tratar, puede que se llegue hasta el final. Ya está fiscalización acá, está serenazgo, todas las unidades operativas de la Municipalidad de Lima estamos acá justamente para ver este tema.